Hola, un saludo para todos ustedes, tanto en el Salón de la Fama del Mano Centro Dominicano, así como también en la Embajada Pichada de New York City, con mucho cariño aquí en familia, oyendo un poquito lo frío, si ha ido el sol, va a llover, pero estamos aquí a nivel de maná, distribuyendo Cider Crime con la edición del nivel, aquí con frío, bye.